buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu sonyxperia pro y para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama cuentas y aquí pulsamos en añadir cuenta elegimos google pero tendremos que iniciar sesión en nuestra cuenta de google aquí hay que escribir el correo electrónico y aquí pulsamos el siguiente y hay que introducir la contraseña y pulsamos el siguiente ahora pulsamos el siguiente otra vez en aceptar aquí en aceptar y ya tenemos la cuenta añadida al dispositivo ahora para quitarla pulsamos en ella pulsamos aquí en quitar cuenta confirmamos con quitar cuenta aceptamos si tienes un patrón en tu dispositivo hay que introducirlo y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias! x